Así quedó el brazo izquierdo de Nicole Naranjo, después del trágico accidente en el que falleció su madre Alexandra Toapanta, sobreviviendo ella y sus dos hermanos menores. Nicole requiere de una compleja operación en su brazo, mientras que los otros se recuperan lentamente de sus heridas. Aquí una fotografía de todos juntos hace pocos años, pero la tragedia trastornó toda la felicidad de la que disfrutaban. Actualmente las amistades de Nicole, Mateo y Josué, que están huérfanos de padre y madre, se encuentran organizando una rifa solidaria que contará con cinco premios, siendo el primero un terreno en Sevilla Don Bosco. Ya se conoce la situación que atravesó Mateo, Josué y Nicole, quien Mateo, gracias a Dios, salió mejor. Josué tuvo una fractura en su pierna, ya está en recuperación, pero ahorita nuestro centro de enfoque es Nicole. Quien ahorita tiene su brazo fracturado y por esa razón nosotros también estamos haciendo un bingo solidario, puesto a que el hospital en Quito no pueden hacerle la operación y necesitamos trasladarle a una clínica particular. Y es por eso que nosotros necesitamos de su ayuda para esto que se va a realizar el día 2 de septiembre. Y van a haber cinco premios, en el cual el primer premio va a ser un terreno de 300 metros cuadrados que se ubica en Sevilla Don Bosco. Como segundo premio tenemos una cocina con cuatro hornillas y un horno. Tenemos también como tercer premio una licuadora. Como cuarto premio tenemos una olla arrocera. Y como quinto premio tenemos una fumigadora. Cada boleto cuesta tres dólares. Y si usted se lleva dos boletos, por cinco dólares. También queremos recordar a la ciudadanía que Nicole se encuentra en esta situación. Josué, su hermano pequeño, ya pudieron operarle y ya está en recuperación. Y es por eso que también nosotros nos referimos a ustedes para que puedan ayudarnos. Sabemos que Macas es una ciudad muy pequeña, pero muy solidaria. Es por eso también que queremos pedir también a las autoridades de la provincia si también nos pueden ayudar. Porque es una situación muy dolorosa que están atravesando ellos. Quienes necesitan también de ayuda de autoridades como el Mies. Podría ser que les puedan ayudar con un bono. O cualquier ayuda es muy recibida. Cualquier ayuda es muy recibida. Un numerito de teléfono 096 84 31 85 5. Ese es mi número de teléfono. O también tenemos otro número de teléfono de la señora Mónica Chávez. Que su número es 098 711 0365. También para recordarles que los boletos se estarán vendiendo en tres puntos. En su Cuba se estará vendiendo en Prolimec. Que queda en Juan Carlos Olson y Sor María Troncati. En Prolimec aquí en Macas está ubicado en la 24 de mayo Itarqui. Y también pueden adquirir sus boletos en la venida Juan de la Cruz y Amazonas en Gota a Gota. También se recuerda a la ciudadanía que va a haber personas que van a estar vendiendo los boletos. Y que esos boletos también van a ser de mucha ayuda para Nicole. De antemano muchísimas gracias y bueno bendiciones. Apoyemos a los tres menores que quedaron en la orfandad adquiriendo los boletos de esta rifa solidaria. El día del sorteo será el 2 de septiembre. Se realizará a las afueras del local Prolimec que queda al lado del Chuchuazo de María, diagonal al Hotel Los Ángeles. También podrán conectarse ese mismo día en Instagram. Pueden colocar Iglesia en Macas que también se realizaron en vivo para que puedan estar al tanto del sorteo y los ganadores. Sandra Marleni González, Exprésate Morona Santiago. ¡Gracias por ver el video!